Hola a todos, muy buenas tardes, bienvenidos a SerenityMarkets.com. Les habla José Luis Carpatos y esta es nuestra crónica de cierre de la sesión de hoy, lunes 15 de enero. Empezamos a grabar a las 5 menos 10 hora españolas, 6 horas menos hora de Nueva York. En una sesión que se ha caracterizado por los problemas en los bonos. Los problemas en los bonos son los que nos han frenado, también teniendo en cuenta que hoy era una jornada totalmente descafeinada por el hecho de que Wall Street está cerrado, es festivo, es el día de Martin Luther King. No hemos cumplido con la pauta estacional habitual, no es lo normal lo que hemos hecho hoy, lo normal en días en que está cerrado Estados Unidos suele ser subidas, subidas moderadas pero subidas aprovechando que el jefe no nos vigila, pero hoy no ha sido así, lo cual no es una buena señal. Y el problema ha estado en los bonos, como acabo de decir. ¿Y por qué los bonos han sufrido? Aquí tienen el boom alemán menos 0,30, el Bux menos 0,67 y ha llegado a estar bastante peor. Pues porque ha habido una oleada de comentarios por parte de miembros del Banco Central Europeo negativos, de los que no le gustan al mercado, además todos a la vez. El primero que ha aparecido es el economista jefe Lein diciendo que no veía el panorama demasiado claro para la bajada de tipos. Luego ha hablado Nigel de la línea dura, dice que era demasiado pronto para hablar de bajadas de tipos y sobre todo ha destacado que los mercados están demasiado optimistas sobre lo que van a hacer con los tipos de interés. Poco después ha hablado el duro entre los duros, Holzmann, diciendo que no habrá bajadas de tipos en todo 2024. Aquí ha sido, el comentario ha sido lo más duro que se puede decir. No habrá bajada de tipos. Decir estas cosas son bastante imprudentes porque no, eso no parece que vaya a ser así, pero bueno, estas son las cosas de los políticos. Y por si fuera poco, pues hemos tenido a Herodotu, también del Banco Central Europeo, que ha vuelto a repetir el mantra de todos sus compañeros anteriores diciendo que es demasiado pronto para bajar los tipos de interés. Esto ha enfriado a los bonos que ahora en el tramo final intentan recuperar un poco y ha enfriado también claramente a las bolsas que han empezado con subidas. Aparte del enfriamiento perpetuo que tienen las bolsas por la zona de resistencias en la que están, ahí tenemos al DAX y que no consiguen romper ni por casualidad. Esto también, cada vez que se llega, pues esta mañana se ha estado muy cerca, pues inmediatamente aparece el papelón. No hay fuerza para poder romper eso. Visto un poco la clave de la jornada, pues vamos a dar repaso. El DAX está bajando a 0.33, el Eurostoxx 50 baja a 0.44, el IBEX baja a 0.15%. En divisas seguimos teniendo debilidad del yen, ya hemos comentado esta mañana, los bonos japoneses están subiendo, el yen no para de bajar, porque el mercado tiene ahora la certeza de que no va a haber ningún cambio de política monetaria en Japón debido al fuerte descenso de los salarios que ha habido recientemente. Si tenemos, pues que el euro contra el yen sube 0.51 y el dólar contra el yen sube 0.61. El euro dólar no se mueve mucho y tenemos a las dos monedas fiduciarias más importantes del mundo, a cual más endeudada y más demencial. Y bueno, pues luchan entre ellos. Es un duelo de entre perdedores, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y bueno, pues ahí están, menos 0.09, el euro contra el dólar. El bitcoin se repone un poco después de los últimos sustos y después de la fuerte venta, compra con el rumor, vende con la noticia. El adagio no ha podido ser mejor. Como comentaba en el vídeo de las cuatro claves de la semana, este sábado, esto se parece mucho, guardando las distancias, a cuando en el año 75 se decidió que se iba a autorizar a comprar oro por parte del gobierno, ¿no? Llevaban desde 1933 que no podían comprar oro. Y en el 75, a partir del 1 de enero, ya se podía comprar oro. Entonces el mercado de oro, como ya se sabía esto, estuvo subiendo mucho y justo ya a primeros de enero, cuando estaba autorizado a comprar oro, cayó. Y estuvo ocho meses cayendo. Compara con el rumor y vende con la noticia. Y después ya, a partir de agosto del 75, pues ya se dio la vuelta, empezó a subir y luego subió muchísimo, ¿no? Porque esta medida le favorecía bastante, entre otras cosas. Bueno, pues guardando las distancias, porque son cosas diferentes y circunstancias diferentes y épocas diferentes, pues esto es un poco algo parecido también. El mercado es así. Y hay que aceptarlo. Recuerdo que Wall Street está cerrado, así que todas estas indicaciones que vemos son de futuros con poquísimo volumen, muy poco significativas. Los bonos americanos bajan, el de 10 años baja 0,18. Y en Wall Street, pues hay muy poquita cosa, menos 0,07 el S&P 500, con un volumen ridículo, 140.000 contratos. A estas horas habría 10 veces más, un día normal. El oro lo mismo, está cotizando, lo van a cerrar ahora mismo a las 7 de la tarde, 0,30%. Y el petróleo, pues dando bandazos. Parecía esta mañana, lo hemos comentado en el vídeo de crónica de media sesión, que los UTIs estaban un poco bajando el volumen del lío que haya montado, diciendo que, daba la sensación que estaban diciendo que solo iban a atacar a barcos que fueran a Israel, o que fueran de Israel. Pero, al cabo de un rato, y esto ha llevado a bajar el petróleo bastante, al cabo de un rato se ha sabido que habían atacado otro barco con bandera de las islas Marshal y propiedad de Estados Unidos. Esta noche han atacado, han intentado lanzar un misil de crucero contra un buque de la Armada de Estados Unidos y este ha lanzado un contramisil y lo ha neutralizado. Entonces, no sé, no está claro. Ha habido compañías importantes hoy que han dicho que de momento van a seguir dando la vuelta por la zona del cabo de Buena Esperanza. Y, por ejemplo, Suzuki ha dicho que si esto sigue así, a finales de este mes va a parar una semana su fábrica en Hungría. Si recuerdan, Tesla ya ha dicho cosas parecidas de su fábrica en Alemania. Así que este es un tema bastante preocupante, sobre todo para Europa, aunque de momento no suficiente para darle vuelta a la inflación, pero desde luego es un tema a vigilar, qué duda cabe. Entre los sectores europeos más importantes, bueno, pues tenemos a todos con bajadas moderadas. Destaca la caída de materiales básicos con un menos 1,08 y también de automoción y bancos alrededor de un 0,55 en bancos. Hoy había una noticia importante y es que Reuters ha dicho que se estaría barajando de nuevo la fusión entre Deutsche Bahn y Commerz Bahn. Ya saben que este es un tema muy recurrente por dos motivos. Primero por el agujero presupuestario que tiene Alemania y, en segundo lugar, por la mala rentabilidad bancaria que puede venir en el futuro. Así que otra vez está esto encima de la mesa. Deutsche Bahn le ha sentado mal y a Commerz Bahn, que sería la parte más débil, en este caso pues le ha sentado bien. Así que noticias interesantes en el mundo bancario. Solamente hay dos que estén subiendo, dos sectores seguros con una pequeña subida de 0,20 y telecos con una pequeña subida de 0,34%. JP Morgan además ha recomendado infraponderar la bolsa de la zona euro. Hemos tenido un dato macro hoy en Europa y malo. El de producción industrial de la zona euro con menos 6,8% interanual cuando se esperaba un menos 6,2%. Y lo más interesante de Estados Unidos, que hoy ha habido poquita cosa, muy importante diría yo, terminamos con esto, es que Timiraos, que ya saben que filtra mucha información por parte de la Reserva Federal. La Reserva Federal lo usa a este periodista del Wall Street Journal para filtrar cosas y que el mercado se vaya haciendo la idea. Bueno, pues Timiraos ha dicho y olía a filtración, no a opinión particular y a filtración clara además, que en la reunión de este mismo mes la Reserva Federal iba a empezar a hablar de una desaceleración de la CUTE. Esta mañana les decía que JP Morgan había dado su opinión en el sentido de que iban a empezar a hacer esto. Exactamente. Bueno, pues Timiraos lo ha confirmado y parece que es la propia Reserva Federal quien lo ha filtrado. Este mes, vuelvo a repetir, se empezará a hablar de la desaceleración de la CUTE, no de la eliminación, pero sí de la desaceleración y esto es una buena noticia para el mercado. Al mercado le encantan estas cosas. Tengan en cuenta que la CUTE es la reducción de balance, el proceso de reducción de balance que llevaba la Reserva Federal. Frenar eso, ya saben lo que significa, lo que va a interpretar el mercado. Vuelven los manguerazos y más teniendo en cuenta como razonábamos este sábado en el vídeo de las cuatro claves de la semana, que se van a quedar prontos y la cuenta de repo inverso que cada vez pues tiene menos dinero. Poco más. El día nada más de sí. Tienen todos los datos. Si les ha gustado este vídeo, les agradecería mucho un like o que se suscriban al canal si aún no lo han hecho. A nivel de vídeos particulares, hoy ya no habrá nada más. Vamos a cerrar la web y las actualizaciones en breve. Ya me despido hasta la apertura de mañana, ocho y media aproximadamente, hora española, dos y media hora de Nueva York. Muchísimas gracias a todos los amables escuchantes por estar ahí. Les deseo que pasen una muy buena tarde. Hasta mañana. Gracias.